No, para qué, se me puede caer, me da pánico, me da pánico, me da pánico, ahora sí que soy candidato, ahora sí que soy candidato, ahora soy un candidato oficial. Oye, me encuentro acá una vez más con mi amigo Corras, ¿cómo estás mi amigo Mario? Oye, déjate de tomar, tenéis la nariz roja ya, vamos a comenzar esta nota del desfile Fiesta Patria con mi amigo Boris que también anda por ahí. Oye, estamos famosos, invita a la gente a ver cómo fue este desfile Fiesta Patria en Palmilla. Por supuesto, a seguirte en las redes que Mario tiene un contenido espectacular y van a ver todos los detalles del desfile. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Cuántas vueltas da la luna? ¿Cuántas vueltas da el sol? ¿Cuántas vueltas da los hombres cuando les tienen amor? ¿Cuántas vueltas da los hombres cuando les tienen amor? ¡Aquí a todos los hombres cuando les tienen amor? Ay, por la noche, ay, 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 lágrimas, son las que encuentro por la mañana Cuando me va a llegar y triste mi corazón Eso ya te mandaré, corazón alegre Ya bailaste, ay, 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 mi corazón Fuerte el aplauso para el taller de cultura tradicional Saludamos con un fuerte aplauso a la Unión Comunal de Rodeo y Clubes de Guasos de Manilla Fundada el 12 de septiembre de este año Por supuesto, y que componen cinco clubes Barrio Hermoso, Agua Santa Guasos, Maudillo Castro de Arretera Organización Cultural La Laguna de Miguelán Cubilla Club de Guasos Los Olvos Delegación conformada por representantes de los distintos clubes de Guasos Presentes, clientes, harán un salud en honor a nuestros 214 años de vida Independiente y en honor a todos nuestros vecinos Con este hermoso saludo de nuestros Guasos de la Comuna de Pandilla Está compuesta por su tambor mayor Señorita Martina Maldonado Luceno 10 cajas, bombos, platillos, cajas de redobres, 2 líneas y 10 torletas El aplauso para presidir a la banda de escuela de San Juan Matanzas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Muchas gracias! 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 Hoy día quedamos como donde desencaja todo aquí al final, ¿verdad? Sí, está bonito. Se ve más de cerca. Ahí pasó, le dije a los Dili, ¿verdad? ¡Mire, mire, mire! ¡Puro artista vos! ¡Puro artista! ¡Hola, doña Pati! ¡Hola, doña! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Oye, los felicito chiquillos! Los vi en Santa Matilde, el otro día, ahí en la cancha, lo hicieron espectacular. ¡Así que que les vaya bien! ¡Chau! ¡Chau! Chau Mire, oiga, mire Que anda pintadita Nunca la vi con las mejillas tan coloradas Oiga, en la Petro Ve que después se conquistaba mucho hombre Entonces aquí paso a su piel Oiga, yo podría contar algunas incidencias Que vi, sobre todo En los turnos nocturnos Mentira, Mariana Mariana, lo hiciste espectacular Te veis preciosa Pato, entre la banda de Santa Betilde Y la de San José del Carmen ¿Cuál te quedas? Con las dos ¡Ahhh! Inicio Inicio a su participación En el define de fiesta especial 20-24 Desde esta acción En fiesta espalda, espalda La escuela de la beca Cali, venezuela De la cansa Inicia su presentación En este define La escuela de Vallehermoso Inicio a la escuela de Vallehermoso Inicio a su paso Inicio a su paso Ante las autoridades De la escuela de Vallehermoso A cargo de su director El señor Carlos Fernández Puñoz, en la escuela de Vallehermoso De la escuela de Vallehermoso Pasan frente al banco Dolor En la escuela de Vallehermoso 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 ¡Gracias! 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 Ves como le pone bueno marchando ahí. ¿Tú también marchas así? Sí, así marcho. Hoy de aquí ya se despide la banda del Liceo San José del Carmen. Nos hicieron espectacular los cabros. Yo siempre he querido tocar el sol. Siempre he querido tocar el sol. Y ahora con muchos aplausos están esperando a la banda Margot Lo Viola de Palmilla Centro. Así que por allá al fondo ya se están preparando. Apenas se ven para encajonar. Siempre trabajando para Fiestas Patrias Coloro, ¿verdad? Así es, 24-7 compadre. Búsquenos en el Instagram y en el Face. Y si pasa un accidente en plena Fiestas Patrias, tú dejas la fonda y vas a cubrir, ¿verdad? Obvio, como siempre. 24-7 compadre. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡La más coqueta de todas! O el partido a doble Uy, puro artista desfilan acá en Palmilla, oye, puro artista Oye, en la escuela de fútbol de Palmilla vienen incluso las Tortugas Ninja, las Tortugas Ninja presentes también Hay pura estrella en Palmilla hoy, oye Isabel, ¿tiene hambre? Tengo hambre de comer una buena empanada nomás Una buena empanada Sí, anoche me comí una ya en la fonda, acá en Palmilla, obvio, con la mejor empanada ¿Y usted dónde comió? Yo comí empanada anoche ¿Y dónde se ha partido? Perdón, digo, se ha partido en una fonda en Palmilla No, todavía no he ido, hoy ya voy a ir Ah, ya, pero se va a tener una siempre en una, ¿sabe? Sí, oiga, ¿y sabe con qué me serví la empanada? ¿Con qué? Ni con vino, ni con chicha, ¿sabe con qué? Pero se lo juro, Isabel, con malta con huevo Ah, pero acá está el maestro, tiene una receta ¿De verdad? Malta con huevo Sí, tengo una receta ahí Pero hay una pequeña trampa también en algunas Porque algunos cambian la malta, el huevo por la leche condensada Como lo hace mi madre Y esa queda, pero mejor todavía Mira, yo lo hago con huevo y leche condensada Ah, las dos Con las dos Ah, vamos a probarlo No, pero busqué la receta ahí en internet porque se me antojó Pero me quedó muy bueno Nos vamos, ponemos los huevos Es que lo que más tenemos Oye, esto es lo que estaba esperando Que me faltaba de todos mis videos La escuela Margot Loyola de Palmilla Ya en el año 2004 Les doy a todos los proyectos de la selección Por cuatrocientos y tres millones de pechos Entenado por la alcaldesa Julia Narede-Valés Que contempla los dioses de los cargos Y su espiritual A los padres de la defensa Y 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 a los padres de la defensa Son hartos en la Margot Loyola Harto, harto Oye, son hartos en la Margot Loyola, ¿sabí? Oye, Seish, no Tú quieres ver el inteligente Mario Vil Se bien suficar No puede ser un presaque ¿Un presaque en qué? Oye, son los padres Oye, oye, de verdad Mira, a ver, vamos a enfocar para allá Isabel, le copiaste el color a la Margot Loyola Sí, eso es Oye, los padres de la vi shark Sí, eso es ¿sabias? con la asesoría de su provincia social autónoma durante cada año una destacada participación en las siguientes etapas de los estudiantes. A partir del año 2008, el establecimiento se coordinó con el régimen de la asumición escolar presencial en el contexto de la ley CEPA. La labor especial cumple el Centro de Padres y Amodelado, el sujeto de apoyo a ocupar los centros de la ley CEPA. Era la única escuela que me faltaba de partida a grabar, Marcos Loyola. Ah, pero mira, yo también estoy viendo el Marcos Loyola. Hay tres alumnos ahí. Andatela, Marcos Loyola también. Sí. Sí. Y ha llegado ayer por la presidenta de CEPA, Pesca, la secretaria en signo de la sede de la municipalidad de Solera, en su proyecto educativo institucional de escuela, tiene como afición entregar una población académica de la criminalidad y una población parólica a un anista que permite a los alumnos continuar con éxito. Lo más lindo que les voy a mostrar hoy, lo más tierno, un candidato concejal apapachando a su guagua. Se queda dormida con la bulla. ¿Cómo se va a quedar dormida con la bulla? Una, una, otra niñita, ¿no? Se la presta, se la presta si quiere. Oye, político besando guagua es, pero un clásico, ¿no? Se los traje en exclusiva, el candidato besando guagua. No, 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 no. Está ahí robando votos. No, pero es que tengo ahí los zapatos. ¿Ustedes también quieren tener guagua? ¿Cómo? Actuamente no, pero bueno, antes sí. Ah, ya, ya. ¿Están practicando por ahora? Yo me iba a decir que sí. No, no, no. ¿Para qué? ¿Se me puede caer? Me da pánico. Me da pánico. Una guagua. Me da pánico. ¿Cómo se hace? Ahora sí que soy candidato. Ahora sí que soy candidato. Ahora sí eres un candidato oficial. Ahora soy un candidato oficial. Oye, hay que esconderla del candidato de Chaqueta María para correr a tomarla. Oye, Pilar, usted ha saludado a más gente que el candidato. ¿Cómo es eso? Ah, es que tengo harto conocido. ¿Harto conocido ya? Sí. Vamos pasando votos aquí al candidato entonces. ¿No le gusta? ¿Se arrancó tu amiga? No. ¿Es tu hermana? Sí. Mi hija. ¿Es tu hija? Sí. Yo de verdad pensé que podría ser tu hermana. ¿Ah? ¿Tuvo pesada la pega? Más o menos. ¿Más o menos? Grande. HDN. Ah, perdona. Santa Cruz Noticias. Santa Cruz Noticias. Hola, ¿cómo estás? Oye, yo pensé que ibas a andar montado hoy día. No, pues ahí ya se vio harto, ya como dos o tres días ya. Ahora ya vamos llegando de nuevo, venimos solamente a saludar a los amigos. Sí. Oye, en Santa Matilde muy bien te vi ahí con el Cacho Chicha. ¿Dónde vine ya? Sí, pues. En San José del Carmen. En San José del Carmen y después en Santa Matilde. En San José del Carmen te vi bailar y en Santa Matilde te vi con el Cacho Chicha. Así que, felicitaciones por representarnos, pues. ¿Cómo te ha ido a ti, Mario? Bien, todo bien. Con gusto. Saludos. ¿Viste, Pilar, que tú conocías más gente que el candidato? Que el marido, po. Ah, ¿usted sabe que es candidato también el marido de esta mujer? Ah, ¿qué pasa, Mario? Mira aquí. Ah, pero tengo. Miren, mírenlo. Oye, se ha andado luciendo con la guagua todo el desfile. Oye, que tengo familia en el crucero. Todo el desfile. Y tengo familia en el crucero. Ah. ¿Cómo está? Sí, oye, voy a llevar la paloma para su casa. ¿Qué es la nomás? El chivo, sí. Todos los que vayan allá, todos, todos los que quieran. ¿Le puedo llevar la mía también? También, llévela. Ya, tenemos dos, ya. Tenemos dos ahí. Oye, qué coqueta esta cabra, la cabrón. Sí, listo, ya tenemos el paso. Tres palomas. Oye, acá con mi amigo Patito Millacari. Grande Pato. Tranquilo, tranquilo. Oye, oye, Pato, nos están invitando a tomar un vinito. O una chichita, no sé. Ya, despidámonos. Chao, que estén bien, cuídense. Si van a beber. No manejen. Eso. No manejen. Que estén bien.